Novena en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa Noveno día, la Santa Silenciosa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Virgen de la Medalla Milagrosa, que te apareciste a Santa Catalina Laburé en actitud de mediadora para el mundo entero y cada alma en particular. Entregamos a tus manos y confiamos a tu corazón nuestras súplicas. Dígnate presentarlas a tu Divino Hijo y concédenos lo que te pedimos, si está conforme a la voluntad divina y útil a nuestras almas. Amén. Lectura Bíblica del Noveno Día Cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida en que Cristo los ha distribuido. Efesios 4.7 Podríamos esperar que la alabanza y la prominencia fuera algo natural para una persona tan favorecida por el cielo como Santa Catalina Laburé. Pero ella nunca buscó nada de eso, sino más bien le huía. Solo quería que la dejaran llevar a cabo sus humildes responsabilidades como hija de la caridad. Por más de 40 años dedicó todo su esfuerzo a cuidar de los ancianos y los enfermos, sin nunca revelar a quienes vivían a su alrededor que era ella quien había recibido la medalla de la Virgen María. En 1876, Catalina sintió la convicción espiritual de que moriría. María Inmaculada le dio el permiso de hablar, de romper el silencio de 46 años. Santa Catalina reveló a su hermana superiora que ella fue la hermana a quien la Santísima Virgen se le apareció. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo. Padre nuestro que estás en la tierra como en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Día en el día en que me acojas en las puertas del cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La llevo en mi pecho porque prometiste al que la aportara una gran bendición, tu santa medalla me acompaña siempre, a ti buena madre me entrego.